A 10 días de que se realice la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, diversos colectivos ciudadanos invitan a los potosinos a participar este 1 de agosto en este ejercicio que se realizará a nivel nacional. La activista Roxana Hernández indicó que la consulta es un ejercicio popular de participación real de empoderamiento ciudadano para la toma de decisiones del país, ya que es una forma de fortalecer la democracia y el tejido social de un pueblo herido por la violencia, desigualdad social y abuso de poder. No es una panacea de ningún partido ni personaje político, y mucho menos una venganza a los anteriores gobernantes del país, sino un mecanismo con el cual se pretende esclarecer todos los actos de corrupción, asesinato, desaparición forzada y depresión con los cuales se ha silenciado y empobrecido a millones de personas en el país. Consideró que el Instituto Nacional Electoral ha puesto una serie de trabas a nivel nacional, diciendo que no hay recursos, por lo que toda la propaganda ha corrido a cargo de los ciudadanos interesados en la consulta popular. Efectivamente, como ahorita lo mencionaba la compañera América, el INE ha puesto una serie de trabas a nivel nacional de instalación de las casillas, de impresión de las boletas. Reiteró su invitación a todos los potosinos para que este 1 de agosto se acerquen a votar a las casillas que instalará el Instituto Nacional Electoral y las cuales pueden ser consultadas dentro de la página del INE. Con información de Marta Arriaga e imágenes de Froilán Aguilera, Noticieros Canal 7.